En este día de la democracia, bueno, un gran día. Yo creo que nos toca escribir el destino y esperemos que sea un destino para mejor. ¿Cuál fue el modelo energético en esta elección? Mirá, yo creo que en esta elección los neuquinos tienen que decidir de seguir estando como están o están mucho mejor. Esta es la decisión que tienen que tomar los neuquinos y las neuquinas y en ese estar mucho mejor seguramente también van a estar mucho mejor el resto de los argentinos. Martínez, ¿qué opinión le merece que el MPN vaya dividido? Bueno, es un tema que deberían resolverlo. Cada fuerza política resuelve su estrategia y cada candidato resuelve lo que tiene que hacer. Yo creo que la verdad que en estos días se dan cosas raras como esa. San Lorenzo siempre le gana a Boca y esta vez Boca le ganó a San Lorenzo. Bueno, puede ser que los que perdemos siempre esta vez ganemos. ¿Cómo se imagina esta medianoche? Con el mismo compromiso de siempre, la verdad que muy contentos. Hemos hecho una campaña muy cerca de cada neuquina y cada neuquino, muy conformes. Y bueno, son los vecinos los que decidirán. Si deciden vivir mejor, tomaremos la responsabilidad y nos tocará escribir el destino. Y si no, acá estaremos seguramente con Ramón haciendo lo mismo, esperando. Y eso ojalá exija que los que gobiernan, gobiernan mejor. ¿Habló con la ex presidenta, Cristina? Sí, hemos venido hablando con Cristina, con Oscar permanentemente. Y la realidad es que yo creo que la Argentina está esperando que vuelvan a soplar vientos del sur, vientos patagónicos que despejen un poco la tormenta. Y bueno, ojalá empiecen a soplar en el día de hoy desde Neucar. ¿Qué le dicen a aquellos que piensan que... ¿Un termómetro dicen, digamos, en el contexto nacional es un termómetro? No, mirá, este año es un año electoral y lo que se pone a consideración es si el oficialismo hace bien o mal las cosas. Por eso digo que hoy se puede votar seguir como estamos, o se puede votar estar mucho mejor. Y creo que a nivel nacional va a pasar lo mismo. El vecino va a votar, cada argentino y cada argentino viva donde viva, va a votar seguir como está, o animarse un poco más. Y yo creo que en eso seguramente que nos encontraremos en la pantalla con muchos neuquinos. ¿Qué le dicen a aquellos que ponen en duda que el kirchnerismo dé continuidad a este modelo que se ha implementado en Vaca Muerta? La realidad es que Vaca Muerta empezó a ser Vaca Muerta con Jorge Zapagui y Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la realidad. Después los demás la recibieron y hoy tenemos menos equipo perforando que antes. Eso dice algo, ¿no? ¿Cómo va a ser su día? ¿Viene Río Seco para Neuquén? ¿Cómo van a manejar la jornada? Sí, 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 vamos a estar con Ramón. No quiero usar la palabra juntos porque la está usando Meta Publicidad en cualquier radio que ustedes ponen ahora, pero vamos a estar juntos todo el día como hemos estado en la campaña. Y por eso digo, los vecinos son los que eligen seguir como están o están mejor. En cualquiera de los dos casos vamos a estar juntos con Ramón seguramente recorriendo cada lugar de nuestra provincia porque tenemos que rendir cuenta a nuestro pueblo. ¿Alguna impresión de estas primeras horas del acto legionario? No, las mejores. La verdad que en esta campaña el gobernador eligió esta fecha y lo único que hizo fue llenarnos de días peronistas. Hoy tenemos un día peronista que nos alegra a todos. ¿Se puede llegar a romper 60 años de historia en Neuquén hoy? Hoy va a ser un día histórico. Hoy es un día histórico. Así que seguramente los neuquinos y neuquinas están ante ese desafío, pero hoy es un día, anótenlo, 10 de marzo, un día histórico. ¿Si gana Río Seco, gana Cristina Martínez? Si gana... Pasa que no se puede hablar mucho. Si la gente decide estar mejor, yo creo que va a ganar Ramón. Y a nivel nacional, si decide estar mejor, yo creo que va a ganar la compañera. Río, ¿qué le dice al mercado financiero que no está afectando por la inversión de la gente? ¿No creen que un tiempo de la fórmula de ustedes pueda alterar mañana a la partida del mercado? El mercado financiero siempre vive del sacrificio y la transpiración de todos los trabajadores y trabajadoras neuquinas y argentinos. Siempre tienen una excusa por la cual están a la expectativa y por la cual vivir más de esa manera. Había un dicho que decía, no sabes el trabajo que me voy a vivir sin laburar. Y yo creo que eso se le aplica al sector financiero. Viven sin trabajar y siempre hay una excusa para ver cómo se dispara la moneda. Pero eso de que están pendientes de cómo va a estar el sector financiero en función del resultado neuquén, yo creo que lo que están pendientes son los neuquinos y lo que están pendientes son los argentinos en un año electoral, que están pendientes a que soplen vientos del sur nuevamente. Oscar Parrilli, ¿sus expectativas para hoy? Estoy muy contento, muy feliz con Darío, con Ramón. La verdad que como afiliado del justicialismo neuquino me siento muy contento por la campaña que han hecho, por el mensaje que han llevado, por la recepción que han tenido de la gente. Y bueno, con gran expectativa, como decía recién Darío, puede ser un día importante para todos los neuquinos y también para los argentinos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.